Muy buenas tardes, queremos darle gracias a Dios en esta hora. Él nos ha regalado una oportunidad más de salir al aire, de estar con ustedes, amado público, a cada uno, a cada una de ustedes que nos siguen en las redes sociales. Les bendecimos en esta hora, les agradecemos y les decimos, por favor, quédense con nosotros. Quédense con nosotros que hoy les traemos un tema diferente, un tema bastante diferente y bastante necesario. Con todo lo que estamos enfrentando en medio de nuestra sociedad, con esta pandemia, con ese tiempo en casa, con todos esos asuntos que se presentan en nuestro entorno, de verdad que necesitamos temas como estos y por eso hemos pensado en ustedes. El tema de hoy es violencia de género y la iglesia. En este es su programa Tiempo con Dios de la Iglesia Puerta de Salvación. Hoy tengo grata compañía, está con nosotros Karen Gómez López, ella es bachiller en trabajo social, fundadora y directora de la Fundación para el Desarrollo Social de la Región Brunca. Karen, qué bueno tenerte acá conmigo. Muy buenas tardes Saray, es un placer para nosotros, bueno para mí personalmente el estar aquí, le agradecemos por abrirnos el espacio para compartir con usted y conversar de un tema tan interesante y tan importante dentro de la iglesia, verdad, y dentro de la sociedad en general. Así es, así es, así es, un tema de vital importancia, es un tema de vital importancia en medio de una sociedad como la que vivimos y para la iglesia, para nosotros como parte de la iglesia, hay momentos en que topamos con pared y nos decimos, bueno, qué hacemos, cómo ayudamos, y por eso vi la necesidad de invitar a una profesional en esta área para que ella nos pueda informar, guiar, ayudar y podamos desarrollarlo de la manera de que usted encuentre una solución hoy a todas esas situaciones que está enfrentando. Voy a leer un pasaje para ustedes que se encuentra aquí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5 y el versículo 28, y dice de la siguiente manera, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Podemos verlo a la luz de las escrituras, podemos verlo diferentes situaciones que se presentaron, cuántas mujeres fueron violentadas en su vida, en su integridad, todo verdad, como el enemigo siempre ha querido destruir a la mujer, a todo, todo lo que Dios ha hecho, él ha querido destruirlo, pero en especial se ha levantado contra la mujer desde el principio. Pero aquí estamos, creyéndole a Dios, haciéndole frente, viviendo en medio de este mundo un poco hostil, pero si estamos bien informados, si estamos bien guiados en medio de lo que debemos y lo que no debemos hacer, y sabemos valorarnos a nosotras mismas y darnos ese lugar que nos corresponde, créame, podemos salir adelante en medio de todo. Karen, para ir desarrollando este tema y poder enseñar un poquito, hablarle un poquito a este amado público sobre esta situación, empecemos por lo que debemos empezar, ¿qué es violencia doméstica o de género? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. Cuando hablamos de violencia doméstica, cuando hablamos de violencia de género, más que todo cuando utilizamos la palabra género puede causar alguna controversia dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero quiero hacer la aclaración que nos estamos refiriendo a la mujer, a la violencia que está dirigida hacia la mujer específicamente, porque la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar es una violencia que, digamos, es un acto violento que está dirigido a diferentes personas, ¿verdad? Puede ser la mujer, puede ser los niños en la casa y puede ser inclusive hasta el mismo hombre, ¿verdad? Que puede sufrir violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Pero en este caso, la violencia de género es la violencia que se dirige hacia la mujer por el hecho de ser mujer, por el hecho de que existe el pensamiento, muchas veces dentro del mismo matrimonio, que porque es mi esposa o es mi pareja, tengo el derecho de exigirle, agredirle, y voy a tener cuidado con la palabra de agresión, ¿verdad? Pero ese es ese acto violento hacia ella. Ahora, para entender mejor esto, yo creo que es necesario entender la diferencia entre lo que es agresión y lo que es violencia. Muchas veces el término agresión ha sido mal utilizado, y recientemente leía del Instituto de Oaxaca en México un libro en donde ellos hacen esa diferencia de esos dos términos. Y la agresión, la agresión se define como un acto, ¿verdad? Que se da en respuesta a una situación que me pone en peligro a mí como persona. Entonces, cuando yo reacciono agresivamente, lo hago para responder, para cuidarme, para proteger. Entonces, esto es una, digamos, esto es una conducta que se ve en las personas cuando tienen que proteger a alguien, o inclusive en los animales, podemos ver esa conducta agresiva en los animales. Pero la violencia tiene la característica que no tiene una justificación. Un acto violento no tiene una justificación. Un acto violento se caracteriza porque está dirigido a someter a la persona. Entonces, todo acto violento busca someter, controlar y ejercer fuerza sobre otra persona, ejercer su voluntad sobre otra persona a través de la fuerza, a través de imponer algo. O sea, utilizo medios que me permitan intimidar a la otra persona y hacer que esa persona muchas veces se sienta desprotegida y no tenga otra opción más que hacerme caso. Entonces, esa es la diferencia entre violencia y agresión. Y cuando entendemos estos dos conceptos, entonces podemos definir la violencia, y en este caso la violencia de género como todo acto violento que busca agredir la parte psicológica, emocional, física o patrimonial de una mujer, ¿verdad? Y que lo que hace es que la va, vamos a ver, desprotegiendo y desposeyendo de sí misma, ¿verdad? Entonces, podríamos con base en esto definir la violencia de género de ese sentido. Muy importante, Karen, cuando mencionas allí, ¿verdad? La violencia física, psicológica, patrimonial, ¿cuál es el otro? ¿Podrías desarrollar un poquito ahí la parte? Porque hay algunas mujeres que no van a entender de pronto los términos. Sí, de hecho que voy a mencionar no solo los tipos de violencia que existen, porque es cierto, muchas veces creemos que la violencia son las agresiones físicas, o son los actos violentos físicos, ¿verdad? Es que él no me golpea. Usted escuchará a muchas mujeres, no, no, es que a mí no me golpea, pero te grita, te insulta, te hace sentir menos. Entonces, que esa es la violencia psicológica, la violencia psicológica es aquella que te agrede a ti como persona y busca disminuirte como un ser integral y busca que dependas de él, ¿verdad? Entonces, si tu pareja te grita, si tu pareja te insulta, si tu pareja te hace sentir culpable de los actos de violencia de él, porque eso es típico, o sea, eso es sumamente típico en los ciclos de violencia y es que llegan y le dicen a la mujer, pero es que usted fue el que me hizo reaccionar así, usted fue la que me hizo reaccionar así, y la mujer se lo cree, y nos creemos que es nuestra culpa, y entonces escuchamos mujeres diciendo, es que fue por mi culpa, empiezan a justificar el acto violento, y eso es violencia psicológica, y eso causa en la mujer depresión, eso causa ira, eso causa ambivalencia, eso causa el deseo de, digamos, de dependencia, inseguridad en la persona. Entonces, tiene efectos importantes en ella. Sí, es que podría decirse que es terrible, porque usted las escucha, es que de ahí me pegó porque yo no hice esto, o porque hice lo otro, es tan terrible, y eso que mencionabas, ok, pero es que él no me pega, es que él me grita porque ese es el carácter de él, dicen a veces, es tan doloroso mirarlas que no pueden entender, y es que ellos de feria, ellos empiezan a decirles que usted tuvo la culpa, si usted no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, o después ya vienen con la otra parte, ¿verdad?, pidiendo perdón, no disculpe, es que reaccioné así, es que no supe qué hice, y entonces ellas otra vez desarmadas, bajan la guardia, y esa es, la que estaba mencionando, la emocional, psicológica. Vayamos con la otra, ¿verdad? Ok, tenemos, entonces mencionamos la agresión, bueno, la violencia psicológica, está la violencia física, que es la que se genera hacia el cuerpo, y entonces ahí es cuando ya, es que esa es la más común, ¿verdad?, la más común o la que más conocemos. Yo creo que es la que más conocemos porque es evidente, porque es la que te hace ponerte unos lentes oscuros, porque andas un golpe, la que te hace justificar, ay, es que me caí, y fue porque él te arrastró, porque él te golpeó, porque él te, este, te pateó, te tiró algún objeto que te golpeó, todo eso es violencia física, ¿verdad?, y eso, ese tipo de violencia es sumamente grave también, todas son graves, y esta tiene la característica de que te puede matar, físicamente, o sea, podemos llegar a consecuencias graves, o sea, como pueden haber lesiones físicas, como hay mujeres que han quedado completamente quemadas, su cuerpo desfigurado, hay mujeres que han muerto, y lo vemos con las tasas de feminicidio todos los días casi, en Costa Rica, es lamentable, pero digamos, lo vemos todos los días. Después tenemos también la violencia patrimonial, que esta es una violencia, digamos, esta es una manifestación de la violencia, interesante porque es poco conocida, y a veces, a veces no es vista como violencia, y la patrimonial es aquella en donde la sobrevivencia de la persona o de sus hijos se ve, este, se ve herida. ¿A qué me refiero con esto? Que se hacen acciones para que vos te sintas, digamos, para quitarte algo que te pertenece, entonces, por ejemplo, te obligan a darle la plata completa, te obligan, no te dan plata, por ejemplo, no te dan dinero para poder satisfacer ciertas necesidades personales, se gastan todo el dinero en licor o en alguna otra cosa y no llevan comida a la casa, te agarran el celular, esa es una de las que he escuchado, te agarran el celular, te lo tiran al suelo porque no te puedes comunicar con nadie, eso es violencia patrimonial, es algo, no sé, te agarran y te patean el perro tuyo, que es tuyo, con tal de, eso es un tipo de violencia. Las cosas de la casa, a veces, qué sé yo, tal vez a la mujer le gusta tener una matita, algo bonito por allí y entra de chicha y se lo tira por allá, se lo bota por allá y todo eso incluye la violencia patrimonial. Y tenemos otra que es poco hablada, que es la violencia, la violencia sexual. La violencia sexual es callada por cuestión de vergüenza, ¿verdad? Y porque te desprotege como mujer. Podemos definir la violencia sexual como toda aquella insistencia o aquella obligación de tener una relación coital, ¿verdad? Que te obligan a tener relaciones sexuales o tener relaciones coitales que no te gustan, digamos, actos sexuales que no te gustan, ¿verdad? Te obligan a hacerlo. O a la fuerza, en un momento en el que no crees, en un espacio en donde no te sentís bien. Todo eso es violencia sexual. Y todo esto, claro, va creando en la mujer aquel vacío, aquella desprotección. La mujer se siente indefensa y empiezan, ¿verdad? Bueno, lo que usted mencionaba ahorita, que usted mencionaba que vuelven o que empiezan a justificarlo, que se explica como el ciclo de la violencia, ¿verdad? Entonces, todos estos tipos de violencia se manifiestan de una u otra manera dentro del hogar. Y lo más, yo creo que lo clave en esta conversación hoy es que no se manifiestan dentro solo de los hogares que no pertenecen a un círculo cristiano, ¿verdad? Sino que también se dan en los hogares cristianos. También se observan, se crece viendo este tipo de violencia y justificándola muchas veces a través de la palabra. Y ahí es donde está, diría mi mamá, ahí está la pega, ¿verdad? Dijo el sobrador, ahí es donde está el problema, el meollo de la situación. Cuando usamos mal la palabra para justificar acciones que están fuera de ello. Eso es una de las situaciones más duras que se dan actualmente. Cuando la mujer dice, no, es que tengo que aguantar aquí hasta el final, pase lo que pase, porque me casé y me casé para toda la vida y tengo que aguantar que este señor haga y deshaga conmigo porque después de todo soy la esposa. Y es que la Biblia dice, hasta que la muerte lo separe. Otras dicen, hice un pacto. Hice un pacto ante Dios, ante un pastor, ante una iglesia. Pero lo principal, ¿verdad? Ante este esposo nos comprometimos y aquí tengo que aguantar. Y es tan lamentable escuchar que de feria muchas veces llegan donde alguien que les guíe y les dice, sí mamita, es que usted tiene que aguantar, ore para que ese hombre cambie, ore. Y mientras ora, está exponiendo su vida, está exponiendo la vida de sus hijos. La palabra de Dios dice que Él nos ha llamado a libertad. No significa que al más mínimo problema que se presente en el hogar, usted va a salir huyendo y va a pedir el divorcio. Yo he oído mujeres que tienen años de soportar la violencia en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y ya nosotros como pastores, por lo menos en mi posición, como mujer y tomando la palabra, dice la palabra de Dios que el marido amé a su esposa como a su propio cuerpo. Como Jesús amó y ama a la iglesia. Entonces, si no está siendo así, si no está viviendo de esa manera, ¿qué debes hacer? Bueno, hay personas que me están viendo y que ya les he dicho, escapa por tu vida porque que no tengamos que ver que te saquen de tu casa en un féretro o en una bolsa, porque ya es mucho, ya es demasiado. Dios te ama y tú vales demasiado. Vales el precio de la sangre de Cristo. Y esto le hablo a la mujer de la iglesia que me esté viendo y a la mujer en medio de la sociedad que no haya conocido a Cristo. Igual le digo, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por usted. Mírese, si usted no se ama a sí misma, usted no puede amar a nadie. Usted ya no está con ese hombre por amor, porque usted no se está amando a sí misma y no podría amar a nadie. Hay que tener identidad, identifícate con Cristo, con el amor perfecto, con el amor completo. Él es el que tiene el amor completo para ti y Él te ha llamado a vivir en libertad, a vivir en paz. Ha dado todo su amor para que tú disfrutes el gozo de la salvación. Karen, ¿qué es lo que motiva a un hombre? ¿Qué es lo que motiva a la violencia en contra de la mujer? Hay diferentes razones por las que podríamos decir que hay una motivación que hace que las mujeres sean las más agredidas. Pero específicamente es los roles que han sido designados al hombre y a la mujer dentro de la sociedad. Y eso es un tema muy, muy importante de tratar y entender y muy, vamos a ver, celoso dentro de la iglesia y dentro de la religión. No hablemos de iglesia, hablemos de religión, yo creo, porque una cosa es la iglesia y otra cosa es la religiosidad, que muchas veces se vive dentro de las diferentes denominaciones que existen. Dentro de la religión, digamos, la sociedad ha puesto al hombre, y sabemos, y ha dicho, lo ha puesto en espacios públicos, es el que domina, le permite ser violento y lo justifica. Entonces, una de las motivaciones principales, porque la mujer es la más agredida, es porque es normalizado. Es normalizado, es normal que el hombre sea agresivo. Es más, se espera que el hombre sea violento, se espera que el hombre reaccione. Y entonces usted escuchará a la mujer decir, es que yo lo provoqué, y empiezo a justificarlo, yo lo provoqué. No, o sea, no hay una justificación para la violencia. Y lo peor de esto es que es aprendida. Entonces, socialmente, aprendemos a ser violentos, o sea, los hombres aprenden a ser violentos, y las mujeres aprendemos a ser pasivas y agredidas. Tenemos que callarnos, esto es, ¿cómo le va a decir usted? ¿Cómo inclusive le va a contestar a usted a su esposo, no le conteste? Cuando usted, y ha escuchado de gente, ¿verdad?, y casos en donde dicen, es que fueron y le contaron, ¿verdad?, que tal vez el esposo le gritó, y lo primero que le dice, por así decirlo, la mamá en veces, o la tía, o la prima, o la amiga, es, ¿qué fue lo que le hiciste? De una vez. De una vez. ¿Qué fue lo que le hiciste? Cuando, tal vez lo único que hizo fue servirle el café, pero no le gustó que no le echara azúcar. Entonces, y él está, y al hacer esas preguntas, estamos justificando que el hombre se comporte violentamente, y que no sea responsable de sus emociones, y que no le estamos dando responsabilidad al hombre en la parte social. Y lo peor de eso es que muchas veces se refuerza esto dentro de la iglesia, dentro de la religión, se refuerzan esos comportamientos. Entonces, crecemos diciéndonos que el hombre, que está bien que papá le grite a mamá, que está bien que papá me grite, que mamá me grite, ¿verdad? Y empezamos a justificar la violencia. Y nos quedamos cortos para poder intervenir dentro de la religión muchas veces. Entonces, creería yo que esa es como la principal razón por la que las mujeres son más agredidas, la normalización en la sociedad. Sí, en este caso, nosotros como esposas, como madres, como parte de la iglesia y la sociedad, tenemos que empezar a hacer el cambio, hacer la diferencia, porque en realidad sí se ve. Ahorita, pues ya hemos evolucionado, podríamos decir, en esa área, sin embargo, esto se ha multiplicado, está peor, más bien. Pero, ¿por qué? Porque nosotros ya estamos enseñándole a nuestros hijos la diferencia. Sin embargo, de pronto, aquello sale y hay que poner un estate quieto y con mansedumbre, porque tampoco es la gracia de discutir. No, es que usted no me va a gritar a mí. Y le estamos gritando. Si nosotras, como mujeres, con calma y tranquilidad, empezamos a darnos nuestro lugar a la hora de responder, cuando alguien quiere alzárselo, lo hacemos con propiedad, con autoridad y sin alzar la voz. Eso hace mucho la diferencia entre nosotros, porque tampoco tiene sentido responder a la violencia con violencia. Para poder ganarle la batalla, hagámoslo con propiedad, con autoridad, con mansedumbre y tranquilos. Pero yo creo firmemente, como hija de Dios, como mujer de Dios, creo que lo primero, lo primero en lo que debemos ganar nuestra batalla en esto es teniendo identidad, porque cuando sabemos quiénes somos, yo creo que empezamos a ganar esa batalla. Creo que ahí tocas un punto muy importante y es la identidad de la mujer. Es interesante porque, bueno, y es importante conocerlo, porque muchas veces las mujeres agredidas, las mujeres que sufren violencia, son mujeres que han sido agredidas por sus padres, que han sido agredidas en casa, que tienen una historia de agresión, que aprendieron ese patrón, que escucharon a mamá decir, es que vos no servís para nada, y se encuentran con un agresor, con una persona que aprendió a ser violento, y son la combinación letal. Son una combinación letal, pero se atraen, o sea, se atraen y conforman una relación tóxica, una relación sumamente tóxica. Ahora bien, a veces nos preguntamos por qué se quedan ellas en esta relación. Y podemos, es importante saber que podemos animarlas a salir, podemos apoyarlas para salir, pero ninguna, ninguna tomará la decisión hasta que no haya muerto la esperanza. Leía por ahí, hasta que no haya muerta la esperanza de esa relación, hasta que esa mujer no muera esa esperanza de que todo va a mejorar, todo va a estar bien. Y el problema es la repetición del ciclo de violencia. Sí, es impresionante lo que estás diciendo. Me dio risa, pero me dio risa por lo que causó en mí escuchar eso. Las mujeres somos tan fuertes, qué lindo, como nos hizo Dios a más. Usted que me esté escuchando, es hermoso, escuchaste lo que decía Karen, es hermoso lo que ella decía, y en mí causó ese impacto que me hizo reír. Luchamos hasta topar con pared. Cuando ya no puedo más, entonces reaccionamos. Tengo que hacer algo. Bueno, lo malo de eso, eso tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es lo fuertes que somos, lo valientes que somos, y luchamos hasta ver con nuestras propias fuerzas, muchas veces hasta lograrlo. Pero lo malo de eso es si en el proceso ponemos en peligro nuestra integridad y la de los nuestros. Ese es el gran problema, porque yo creo que debemos aprender a pedir ayuda. Hay cosas, y te quito un segundito allí, hay cosas que suceden, que yo pienso que son casos como específicos. Yo conocí a una mujer que luchó contra la agresión, tal vez por espacio de unos siete años, cuando ella empezó a entender que Dios la había llamado, cuando ella empezó a encontrar su verdadera identidad en Cristo, estando en la iglesia, escucha esto, estando en la iglesia, un día llegó de un ayuno y le sirvió una sopa a su esposo, bien servidita, con toda la delicadeza que la caracteriza, y le sirvió aquella sopa a su esposo y su esposo estaba en esos días que ellos dicen, no aguanto nada, ¿verdad? Y él en un acto de enojo le tiró la sopa encima y empezó a decirle muchas cosas. Y esa mujer venía empoderada. Esa es la palabra para mí. Esa mujer venía empoderada porque había estado en la presencia de Dios y había empezado a desarrollarse en su conocimiento de Dios y cuando nos acercamos a Dios, empezamos a ser diferentes, empezamos a encontrar nuestra verdadera identidad. Y yo sé que hay mujeres que me están escuchando que son cristianas, pero que se han acercado mucho, mucho a Dios en el sentido de que Dios les cambie al esposo, en el sentido de que Dios les cambie su situación, pero no se han acercado, no han abierto su corazón y le han dicho, Señor, ¿qué pasa conmigo? Aquí estoy, esta soy yo. Tú me lavaste, me compraste con tu sangre. Señor, quiero conocerte conocerte y sabes que cuando empiezas a conocer a Dios, te conoces a ti misma porque Él vive dentro de ti. Entonces, esa mujer venía empoderada, se paró frente a su esposo cuando él empezó a decirle cosas, ingrata, maltrato y le dijo, ¿sabes? ¿sabes? No permita que esa boca que me besa tan rico me esté haciendo tanto daño. Y ese hombre allí quedó petrificado, ese hombre allí quedó, a partir de ese momento cambió, a partir de ese momento ese hombre cambió, no volvió a causar daño y cada vez que trataba de causar daño, seguro recordaba aquellas palabras, ¿sabes? Esa mujer es esa que está aquí sentada, esa mujer es esa que está aquí sentada, ella lo logró de esa forma, yo no digo que usted lo va a lograr de esa forma, yo no digo que usted lo vaya a lograr de esa forma, pero sí le digo empodérese, acérquese a Dios, infórmese, como lo estamos haciendo en este momento, queremos informarte y queremos darte soluciones, infórmate y decidete a buscar ayuda, perdón Karen, que eres la invitada y te estaba absorbiendo un poquito, pero yo quería contarle eso a estas mujeres para que vean que sí se puede. Continuamos, vemos este, hablamos un poquito de los tipos de violencia, pero ¿y el impacto que causa en la mujer? Tiene muchas, bueno, las mencionamos cuando estaba mencionando los tipos de violencia, digamos que les causa depresión, les causa dependencia, hay muchos efectos en la mujer, pero yo creo que una de las más importantes es el síndrome de indefensión aprendida, así se llama, y es que aprendemos a no defendernos, simplemente empezamos a crear a no poder, y es que, bueno, lo digo por experiencia, porque lo he vivido con personas cercanas, en donde no encuentran cómo defenderse, empiezan a justificar, empiezan a justificar, caen en depresión, incluso si, vamos a ver, cómo es esta palabra, que, si, bueno, se me olvidó la palabra, pero es como, la presión que viven, hace que se vea reflejada físicamente, entonces empiezan enfermedades, como el estrés, ¿verdad? Como pueden haber derrames, pueden haber parálisis, pueden haber muchas cosas que vienen a raíz de la presión, y del estrés que vive esa persona, esa mujer, dentro del proceso de violencia, ¿verdad? dentro de ese ciclo de violencia, que constantemente se repite, que constantemente, y que del cual no se sale, sin ayuda externa, y eso es importante tenerlo claro, y aquí es donde quienes están dentro, y si queremos relacionarlo con la religión o con la iglesia, quienes están dentro de la iglesia, deben entender, la violencia doméstica es real, la violencia de género es real, dentro de la iglesia, ¿verdad? Y las manifestaciones, muchas veces, no son claras, ¿verdad? Porque la mujer trata de ocultarlo, vivimos de apariencias, vivimos en un mundo en donde todo es apariencia, donde queremos aparentar estar bien, donde queremos pensar que todo se va a arreglar, y idealizamos el matrimonio, idealizamos a la persona, y empezamos a decir, ay sí, es que va a cambiar, y como decía usted, y empiezo a orar para que cambie, para que cambie, cuando el Señor no te llamó a esclavitud, o sea, no hay una parte en la Biblia que me pueda decir a mí, que yo tengo que quedarme en una relación de violencia, lo primero que Dios dice es que Él me ame, lo primero que dice es que yo tengo que amarme, entonces al amarme yo como persona voy a poder tomar decisión, por eso es tan importante que cuando se está dentro de un entorno social, y en este caso dentro de la iglesia, la iglesia, los pastores, los líderes, los, no sé, los ministros, los padres, no sé cómo lo quiera llamar usted, entiendan el ciclo de la violencia, entiendan cómo funciona la violencia a nivel social, y dejemos de normalizarla, o sea, dejemos de justificar a los hombres, y de justificar a cualquier agresor o agresora, a cualquier persona violenta, porque como dije al inicio, no sólo se manifiesta del hombre hacia la mujer, también se puede manifestar de la mujer hacia el hombre, y se manifiesta de la mamá hacia los hijos, y del padre hacia los hijos, se manifiesta la violencia, y de los hijos hacia la mamá, y los hijos hacia los padres, entonces la violencia es una realidad social que está dentro de la iglesia, lo que pasa es que no estamos preparados, a estas alturas todavía existen iglesias donde no se está preparado, para conversar del tema, y donde todas las acciones se fundamentan en aspectos religiosos, y no en la relación con Dios, y no en lo que realmente Dios dice, porque según los estudios que leía recientemente, la iglesia puede ser un factor protector para la mujer o la persona agredida, sin embargo no está cumpliendo ese papel al 100%. Claro que sí, es tan difícil, ¿verdad? Muchas veces, bueno, a veces es que queremos ayudar, y hasta referimos, y la gente dice, no, yo quería hacerle esa pregunta, que platicáramos sobre eso ahorita, porque nos hemos topado con eso, encontramos, ayudamos a la persona, la escuchamos una y otra vez, oramos por esa persona, reunimos la pareja, le hacemos ver las cosas, o sea, en mi caso, he tenido casos, válgame la redundancia, donde lo he hecho, entonces, cuando te topas con pared, cuando te topas, ya llegaste a donde ibas, y le dicen, no, tengo a donde referirte, de no, yo tengo a Dios, yo le creo a Dios, ay, por Dios, y en este caso, uno se asusta, se asusta, porque uno dice, Dios mío, y platiquemos un poquito sobre eso, qué se hace en este caso, qué hacer. Creo que, y aquí es donde va el aspecto muy importante, dentro de la iglesia, verdad, dentro de la religión, y es que, a veces, vamos a ver, Dios, en su poder, y no voy a decir, que Dios no puede transformar, y no voy a decir, que Dios no puede hacer milagros, y no voy a decir eso, no lo voy a decir, pero lo que sí voy a decir, es que Dios tiene instrumentos, y que, las ciencias sociales, los profesionales, que han estudiado, han estudiado estos temas, por algo, verdad, y que, Dios puede utilizar a cualquier persona, para ayudarte a salir adelante, y es importante no negarnos, a esa ayuda, porque muchas veces, no sabemos ni cómo orar, para, para que Dios haga el milagro, verdad, y, y, este, y queremos que Dios resuelva, en primer lugar, Dios, no te va a sacar, de ningún lugar, sin que vos tomes una decisión, o sea, no es como que Dios te haga, no me quede, entonces, hay aspectos, personales, que tienen que ser trabajados, verdad, y es importante, que aprendamos a reconocer, que la ciencia, también es dada por Dios, y que también, hay gente que está utilizando esto, para bendecir, a otros, y que, los personas profesionales, yo he conocido gente atea, que es profesional, que, que, que tiene experiencia, en estos temas, y que no se va a meter, con tu religión, que no te va a convencer, de que dejas de creer en Dios, que no, la gente profesional, real, no lo hace, la gente, te orienta, a verte a ti misma, a empoderarte, a reforzar, los valores que tiene, lo que Dios dice, que tienes que hacer, básicamente, entonces, no es pecado, esa palabra, no es pecado, o sea, bien claro, no es pecado, buscar ayuda exterior, no es pecado hacerlo, y, cuando hay, digamos, usted me decía, a veces referimos, y la gente dice, no, es que yo tengo a Dios, a veces, no es tanto, que realmente crean, que Dios, sino que, a veces es el miedo, a cambiar la situación, porque, recordemos que, que nos acostumbramos a esto, esto es un ciclo de violencia, esto es una cuestión, de que va, tiene, tiene diferentes fases, hay un momento de calma, cuando hay un momento de calma, en ese ciclo, todo parece bien, todo parece estar bien, y en esos momentos, exacto, luego, empiezan unos momentos de tensión, y luego explota, la violencia nuevamente, y viene el agresor, y dice, es que es tu culpa, te traigo flores, pero, pero, fue tu culpa, recordá que vos me hiciste, ¿verdad? Esto, entonces, tenemos que entender a la mujer, tenemos que entender, que tal vez, no es que no quiera la ayuda, es que no sabe, ni, ni, ni concibe, cómo podría la parte, si Dios, todavía no ha hecho el milagro, ¿verdad? cómo la parte externa, podría ayudarme, y ahí es donde tenemos que tener, el entendimiento, tenemos que comprender, que sí, Dios puede utilizar, a cualquier persona, para ayudarme, y que tengo que acceder, a esos recursos. Sí, claro que sí, de pronto, la gente, también piensa, que Dios le puede ayudar, solo a través de un pastor, solo, solo a través de una oración, sin embargo, estamos claros, en que Dios, tiene diferentes instrumentos, dentro de la iglesia, o sea, por ejemplo, si dejamos un poquito, de lado, el tema de la violencia, y pensamos, ¿qué es servir a Dios? Dios tiene diferentes servidores, dentro de la iglesia, y ahí están los psicólogos, los trabajadores sociales, está la gente, a la que Dios le permitió, como decía Karen, desarrollarse, en su profesión, gloria a Dios, por cada persona, porque el Señor allí, les toma, les permite prepararse, y luego los coloca, en lugares estratégicos, para que sean, piezas vitales, dentro del trabajo, de la obra de Dios, para ayudar, al necesitado, en diferentes situaciones, y como es el caso, ¿verdad? de la mujer agredida, de la persona, lastimada, violentada, entonces, ahí están, las diferentes personas, para ayudar, y yo hoy, quiero motivarle, acepte, la ayuda profesional, de la misma manera, que como mamá, no lo sabemos todo, y necesitamos ayuda, por fuera, a veces, qué sé yo, cuando vamos a ayudar, al niño, en la escuela, cuántas veces, en el colegio, en la escuela, hay que pagarles, centros, para que venga un profesional, y les ayude, en matemáticas, en el otro, pero ahí está mamá, para ayudar el hijo, sí, pero mamá, topó con pared, los pastores, también topamos con pared, a veces, pero sabemos, a dónde acudir, y por eso, tenemos hoy a Karen acá, para que te hable, y te enseñe, que sí, sí, hay puertas, que puedes tocar, y que Dios, no se te va a enojar, con escuchar, ayuda, con recibir, ayuda, para eso estamos, para eso estamos, todos dentro, de la obra de Dios, y para eso está Karen aquí, y tanta gente, que puede ayudar, que ahora vamos a mencionar, algunos, y números de teléfono, y todo, porque no queremos hablarte, sólo del problema, queremos traerte la solución, la solución, yo creo que, bueno, en mi experiencia personal, quienes me conocen, saben que yo salí, de aquí, del sur, yo soy una persona, del sur, y que me ha motivado, yo decidí estudiar, trabajo social, para utilizarlo, como una herramienta, para llegar, a las personas, y ayudarles a satisfacer, sus necesidades, ayudarles, porque eso es lo que al final, Dios nos manda, a demostrar con hechos, con amor, su amor, ¿verdad? valga la redundancia, con, y yo creo que, cualquier profesional, puede hacerlo, en el área, en lo que lo está haciendo, y muchas veces, tu ministerio, es tu profesión, aunque, aunque, algunos crean, que no es así, yo considero, que muchas veces, tu ministerio, es tu profesión, en el caso de nosotros, dentro de la fundación, recientemente, y así fue como nos conocimos, dimos inicio, a un programa, que se llama, programa de acompañamiento, bueno, obviamente, por todo esto del COVID, para hombres y mujeres, que han sobrevivido, violencia doméstica, o, este, o viven violencia, realmente, ese es un recurso, que estamos comenzando, y que, hay que decir, que agradezco mucho, a los profesionales, que nos están apoyando, en este programa, tenemos, profesionales, terapeutas, que nos están ayudando, a darle un seguimiento, individual, a la persona, o sea, que la persona, tiene acceso, a sesiones individuales, para conversar, sobre su situación, y además de eso, también, hay, un trabajo grupal, de hecho, que el día, viernes 18, ayer, comenzamos, el programa, el programa grupal, la sesión grupal, en donde, estuvimos conversando, sobre, que es violencia doméstica, verdad, empezamos con ese tema, y, este, y fue, muy, este, digamos, muy apreciado, por quienes participaron, tuvimos una invitada profesional, entonces, para nosotros, es de suma importancia, brindar soluciones, por eso, creamos este programa, y además, la fundación, no solo, no solo abarca este tema, sino que también, quiere abarcar otros temas, pero, para nosotros, es fundamental, ayudar, a la mujer, al hombre, en este caso, tenemos solo mujeres, pero, digamos, a la mujer, a salir de esa situación, no le decimos, qué hacer, y eso es un principio, importante, no te decimos, qué hacer, te ofrecemos, la oportunidad, para que tú, tomes la decisión, de qué haces, o qué no haces, porque al final, somos, responsables, de nuestras propias decisiones, y determinamos, qué clase de vida, queremos llevar, verdad, lo único que hacemos, es ofrecerte recursos, para que puedas salir adelante, importante, hay algo, muy importante, que no quiero, que se me quede aquí, es, cómo reconocemos, cuáles son, los síntomas, de la mujer maltratada, la mujer maltratada, empieza, bueno, entre los síntomas, y podría decir, hay muchos, verdad, hay uno que se llama, el síndrome, de la mujer maltratada, verdad, que es, esta, justificación, muchas veces, de lo que, empieza a culpabilizarse, por lo que ha hecho, por lo que ha pasado, no, no encuentra, no toma decisiones, no toma, que eso, lo que muchas veces preguntamos, verdad, por qué se queda ahí, y es esa falta, de habilidades, para, para poder tomar decisiones, una de las razones, que se manifiesta, por lo menos, muchas veces, una de las mayores preguntas, es, por qué te quedas, por qué sigue, y yo, yo me la he hecho, digamos, yo me la he hecho muchas veces, y cuando leía, yo decía, ok, y ya entiendo, por qué se quedan, y se quedan por miedo, se quedan, por dependencia emocional, por dependencia económica, se quedan, por represalias, cómo vas a abandonar, a tu familia, cómo se te ocurre, abandonar a tu esposo, te casaste, tenías que haber luchado, hasta el final, todo eso, funciona, o sea, empieza a trabajar, en la cabeza, de la persona, cómo voy a tomar, esa decisión, es que, qué voy a hacer, les pusieron en la cabecita, desde antes de salir del hogar, aquí no me llegue, vea, usted se va a casar, aquí no me llegue, aquí no me llegue, el matrimonio es para toda la vida, y, y gloria a Dios, verdad, como, como iglesia, como cristiano, yo, por lo menos, como pastora, no le hago la ceremonia, a una pareja, sin antes pasarla, por todo, un proceso, de charlas, que toda la iglesia, puerta de salvación, sabe cómo, cómo trabajamos eso, sin antes que pasen, que queden bien confrontados, con la comunicación, con el respeto, con la identidad, con el respeto a la vida humana, bueno, son tantas cosas, son siete, yo les llamo, los siete pilares, de un matrimonio exitoso, que se desarrolla, lentamente, en muchas charlas, semanales, y entonces, ya por lo menos, la gente va bien clara, y empoderadas, qué debo hacer, qué no debo hacer, a dónde debo acudir, cómo debo actuar, qué debo soportar, tanto el uno, como el otro, pero, muchas veces, por falta de información, me gusta, sí, qué hacemos, sí, y sí, y ni siquiera se da cuenta, de dónde viene, por ahí, empiezan muchas cosas, en la violencia, porque, uno de los problemas, más serios, de que se dé la violencia, son los problemas económicos, apenas empiezan, a faltar las cosas, entonces, la mujer maltratada, dice, ok, yo no puedo irme de aquí, usted me aconseja, que vea qué hago, que no aguante el maltrato, yo no le digo, deje a su esposo nunca, porque no puedo decirle eso a nadie, pero, ¿cómo estás aguantando maltrato? dice, ¿quién me va a mantener a mis hijos? ¿quién me va a mantener a mí? no sé ni qué hacer, ¿qué le decimos a esa mujer? Es, ¿qué le decimos? yo creo que, es una cuestión de identidad propia, porque de poder, mami siempre me decía, o mi mamá siempre me decía, el que quiere puede, ¿verdad? cuando se quiere se puede, pero se entiende, que cuando es agredida, hay una limitación, emocional, hay una dependencia, y sí, la parte económica, es un factor sumamente importante, perdón, muchas de las mujeres, son mujeres dependientes, económicamente, de los hombres, y eso es una manera de violencia, el que no te dejen trabajar, el que no te dejen, pero todos tenemos talentos, todos tenemos posibilidades, hay recursos a los que se pueden acceder, el gobierno de Costa Rica, tiene recursos que pueden acceder, para salir adelante, o sea, no están solas, es que el agresor siempre, primero te aísla de la gente, y siempre este, te dice, o te hace creer, que estás, que estás sola, que estás sin defensa, y que nadie te va a ayudar, cuando no estás sola, o sea, hay recursos, hay opciones, y lo otro que quería mencionar, es que la violencia doméstica, empieza desde el noviazgo, no es algo solo del matrimonio, empieza desde el noviazgo, y como lo dijimos anteriormente, en la casa, en la casa, entonces, hay que enseñarle a los hijos, amarse a sí mismo, y tenemos que amarnos, a nosotros mismos, porque, igual, es un mandamiento, que tiene la palabra, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, y con toda tu alma, con todo tu ser, tu ser, tu ser, entonces, si vas a amar al Señor, tienes que respetar este ser, exactamente, y es que, usted mencionaba algo, que no lo puedo pasar por alto, y porque recordaba, tal vez, algunos casos, de pronto, una, una muchacha, profesional, que tiene, está saliendo adelante, soltera, o solita, tal vez una madre soltera, le aparece un esposo, por allí, y le dice, mira, deja tu trabajo, yo te voy a dar todo, ¿qué le decimos a esa mujer? Por Dios, me da como enojo, pero, ¿qué le dice usted a esa mujer? ¿Qué le puedo decir? Que la violencia doméstica, afecta a cualquier clase social, no hay, que no hay distinción, y que muchas veces, digamos, yo le diría, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Qué te motiva? O sea, ¿por qué razón lo vas a hacer por él? ¿Cómo pensar en unos años, de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar? ¿Realmente él te llena, como te llena tu trabajo? ¿Es necesario hacerlo? ¿Qué va a dejar él por vos? ¿Va a dejar él el trabajo por usted? ¿También? ¿Por qué tenés que dejarlo vos y no él? Todas esas preguntas se las haría, porque la respuesta la tiene la persona, la tiene la persona, pero muchas veces las ocultamos, muchas veces no las reconocemos, entonces, yo le diría a esa persona profesional, primero, no estás exenta de vivir violencia doméstica, y segundo, ¿por qué hay, o sea, ¿para qué y por qué vas a dejar tu trabajo por él? No, el amor no es condicional, no hay condiciones. Bueno, había tanto que mencionar en esto, pero el tiempo se va terminando, ¿a quién acudir? ¿Cómo? ¿Qué hago? Hay muchos recursos a nivel de Costa Rica, yo sé que hay un, bueno, el Instituto Nacional de la Mujer, es uno de los recursos que podrían acudir, pero también, como les decíamos, en Fudeso, tenemos actualmente un programa, podrían acercarse a nosotros y conversar con nosotros para poder ayudarles, para poder ayudarles y brindarles oportunidades. Nosotros queremos hacer que la población que más lo necesita pueda acceder a recursos, ¿verdad? Entonces, lo primero sería, yo diría que, pues, llamarnos o acudir a una, a una delegación de policía, ¿verdad? También, esas otras, y si de repente estás viviendo un acto violento, hay una manifestación violenta, acude a la policía y busque ayuda. O sea, no, trate de no regresar, o sea, no regrese, el consejo más claro sería no regrese. Y ahí, además de eso, existen otras, otras entidades que le podrían orientar en ese sentido. Sobre la fundación, ¿querías decir algo más? No, pues, realmente, bueno, nuestro programa, bueno, la fundación, ahorita estamos en Pérez Celedón, nosotras somos muy nuevos, nuevas diría, porque no soy solo yo, somos dos jóvenes más, y estamos enfocándonos en ayudar tanto a la mujer rural, en ese sentido, con la parte de violencia doméstica y muchas otras áreas, la persona joven, adulta, ¿verdad? La persona joven con problemas de dependencia de sustancias, y a las comunidades rurales en cuanto a liderazgo, ¿verdad? La formación de líderes en comunidades rurales. Esa es básicamente la fundación. Nuestro objetivo es promover la paz y el desarrollo social de la región bronca. Bueno, muchas gracias, Karen, de verdad, le agradecemos un montón su participación en el programa. Yo sé que ha sido de bendición para todas estas personas que nos miran, que nos siguen en las redes sociales, por lo menos encontrar a dónde acudir. El tiempo es poco para desarrollar todo lo que quisiéramos llegar hasta ustedes, pero sí estaremos invitando diferentes profesionales y tal vez en algún otro momento, Karen, de nuevo, no sólo en esto, sino en otras situaciones que se dan en medio de toda esta pandemia y de todas situaciones que acosan a nuestra sociedad, a los hogares, a los matrimonios, a las vidas. Yo quiero bendecirte esta tarde, agradecer a Dios por usted que nos está mirando y por los que nos vayan a mirar allí, y seguidamente, verdad, otras personas que sigan allí mirándonos a través de YouTube, de Face y de este canal, bendecir sus vidas. Quiero elevar a Dios una oración por usted que para que Dios le traiga paz y le empodere, le fortalezca, le dé el ánimo y las fuerzas para levantarse y decir sí, ya no puedo más, voy a buscar ayuda, voy a llamar, voy a atreverme a llamar esos números que han aparecido en pantalla, voy a atreverme a llamar, voy a atreverme a pedir ayuda, voy a ir más allá, y si no, atrévase, llámeme a mí, acérquese a mí, y yo le puedo referir también, yo le puedo ayudar, además de orar por usted, además de escucharle, porque yo sé que necesita ser escuchada, ser escuchado, yo sé que sí, le escucharé con mucho gusto, sacaré el tiempo para usted, envíe su mensaje, ayúdenos a encontrarle, porque usted puede estar allí del otro lado de la pantalla, nosotros no sabemos lo que usted está viviendo, pero nuestro deseo es ayudarle, no se quede allí, no se quede allí hecho un puño, solamente soportando, usted vale mucho, mírese, párese frente al espejo, y mire la belleza que Dios ha hecho, tiene el valor de la sangre de Cristo, la imagen de Dios está en usted, levántese, levántese, salga de esa depresión, en el nombre de Jesús, quisiera más tiempo, pero vamos a elevar una oración, Padre bendito, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, por esta oportunidad, que nos diste, para llegar a toda esta población, Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida, de cada persona, que nos ha escuchado, pero más que bendecirle, te rogamos Dios, que le fortalezcas, que le den la voluntad, para levantarse, y para buscar ayuda, Señor, yo sé que tú estás allí, Señor, yo sé que tú estás de acuerdo, Padre, porque tú, Señor de la gloria, no es tu voluntad, Dios, que la gente esté ahí sufriendo, porque ahí está tu imagen, estampada, en cada vida, tú les hiciste, tú les amas tanto, Señor, que desde que estaban, en el vientre de su madre, dice el Salmo 139, desde que estaban, en embrión, sus ojos le miraban, desde allí le cuidaban, desde allí les amaban, y tú has llorado, con los que lloran, Señor, pero nos deja, Señor, en la libertad, de decisión, Dios, la libertad, de decidir, de levantarnos, y de buscar auxilio, de buscar ayuda, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos cada hogar, cada familia, tomamos autoridad, contra todo espíritu, y el mundo de violencia, de desánimo, de depresión, que está acosando la vida, la familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús, gracias a usted, por haber estado con nosotros, le bendecimos, le invitamos, recuerda, todos los sábados, a partir de las cinco de la tarde, estamos con ustedes, en este su programa, Tiempo con Dios, no sin antes agradecer, a este medio, el canal Telesur, Costa Rica, que nos permite, llegar hasta sus casas, hasta sus hogares, Dios te bendiga, Dios te guarde, en esta tarde especial, y nos vemos,